Muy buenas a todos señoras y señores y bienvenidos a este nuevo video Acá reaccionando repeticiones de seguidores En este caso vamos a continuar con los donadores de streams pasados Continuando con Xavier o Xavier Saez creo que se llamaba Y pues nada, vamos a ver con que nos sorprenden chicos La verdad es que hoy me encuentro bastante feliz Así que vamos a ver como nos va con estas repeticiones Por cierto, quiero recordarles en la descripción Van a poder encontrar lo que es el Discord oficial Y las redes sociales junto con el Patreon de mi nuevo TCG Legacy of the Heroes Los que quieran apoyarnos lo agradecería un montón Dentro de poco tendré noticias sobre su salida oficial Vale, vemos que esto es Solomon Gray Del rivalencia con destrucción de la mano Le encadena lo que es el Maxi Le encadena lo que es el Gamma Salaverga Vale, pues niega, descarta, roba Pero lo bueno es que le quito varias cartas Viene lo que es un Omega Sin embargo le va a ponchar otra carta de la mano Normal efecto lo va a tributar para invocar de modo especial Efecto del sincrón de polvo de estrellas buscando la iluminación del polvo Efecto del Omega va a recuperarse Devolviendo una carta al mazo Activa iluminación enviada desde el cementerio Efecto de la iluminación va a remover Reduce su nivel Viene Synchro Summon de lo que es el Shooting Razer Dragon Efecto del Tengu Efecto del Shooting Razer Enviada al tecal cementerio se baja el nivel Invoca especial otro Tengu Viene Synchro Summon del Axel Synchro efecto cadena 1, cadena 2 Cadena 2 invoca especial del cementerio Cadena 1 invoca especial otro Tengu Efecto va a tributar invocar el Stardust Y a continuación hace Synchro Summon Dispater, correcto Efecto de la pista Va a invocar special Efecto de Dispater Va a invocar especial del Vanish Viene una invocación por sincronidad de lo que es el Omega Ya el Tengu activo efecto pero no tiene target De Omega efecto le va a punchar una carta a la mano A continuación termina turno Vale, menos mal le quitó el Call by the Grave Vamos a ver entonces Throw Stand by Mainface Activa lo que es Voluntad Salaman Grave Normal efecto Busca al más a la mano lo que es el Gacela Viene enlace de Bailings Efecto del Bailings Efecto del Dispadre Va a, ok Efecto de Gacel Gacel se invoca especial Va a recuperar Rosal Vengado Efecto de Gacela envía lo que es el Jack Jaguar Spinny efecto Target le da ataque Efecto de Spinny Encadena lo que es la Ghost Bell Ya no se va a invocar de modo especial Sin embargo Efecto de la Will Puede invocar especial Viene una invocación por exit De lo que es el Mirashtalio Y a continuación Efecto de Mirashtalio Y se cumpla material Para invocar de modo especial Lo que es el Comadreja creo que es ese Viene lo que es el Sunlight Wolf Efecto del Mirashtalio Levanta la mano Efecto de Jack Jaguar Recupera para invocarse especial Efecto recupera la mano Lo que es la Gacela Viene a continuación Una invocación de enlace De lo que es la Promethean Princess Efecto de la Promethean Va a revivir lo que es el Spinny El Cementerio Viene una invocación de sincronidad De lo que es el Príncipe Caballo Efecto Efecto Invoca especial Código de Alma Efecto Viene una invocación de enlace De lo que es el Raging Phoenix Viene Relink De lo que es Raging Phoenix Efecto Raging Phoenix Efecto de lo que es la Comadreja Efecto de lo que es la Roar Roar se vuelve a colocar Efecto de la Comadreja Se va a invocar Va a invocar especial Roar carta Viene lo que es la Reveza La Man Grande Efecto de la Promethean Princess Tarjetar Revienta Invoca especial Efecto del Raging Phoenix Va a invocar especial Gana ataque Entra a fase de combate Pega 2-2 Pega 2-8 Y pega 5-000 Para el G.U. Wallplay Del nuevo soporte Salaman Great Señoras y señores Que locura De mazo Vale Veamos el siguiente A continuación Está como chido Salaman Great Va a tocar jugarlo No joke Aunque bueno Probablemente Vaya a jugar Durante mucho tiempo Lo que es Horus Por fin terminé el mazo Horus Así que ya me encuentro Un poquito feliz Con lo que es el tema De Master Duel Vamos a ver Con que nos sorprenden A continuación Ok Es Sword Soul Me hubiera gustado Salaman Great Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Normal Moe Efecto Va a revelar apagón Invoca de modo especial Lo que es un token A continuación Chincoro Summon De lo que es el Shisha Efecto de Shisha Efecto de Moe Moe Cadena 2-1 Roba carta Cadena 1-1 Busca lo que es el Long John A continuación Efecto de Long John Descartando lo que es el Blackout Para invocar especial Junto con un token Viene una invocación De lo que es el Bajón de la Flour Efecto de Long John 1200 de daño Coloca carta Y termina turno Efecto de Tistina Target Va a flipear boca abajo Buscando el Semidios Efecto del Semidios Efecto del Barón de la Flour Niega y destruye Correcto Efecto del Caído de Tistina Descarta Va a activar el Dominio Divino Vas Yo no sé qué pijas Coloca una End Face Efecto del Círculo del Dragón Celestial Tributa para buscar Lo que es un Taya Ahora veamos que puede hacer Draw Standby Efecto Va a taggearse Para invocar al Shisha Call by the Grave Ok Pues vale Ya permanece Lo que es el Barón de la Flour Olvídalo No permanece Pluma Vale, reventa el Back Efecto del Dominio Divino Efecto del Caído de Tistina Va a remover Encadena lo que es el Omega El Gamma Perdón Invocando a Special Driver Niega Invoca Special al Dios Creado Creo que se llama Dios de Cristal Vale, busca lo que es el Ashuna A continuación viene una invocación de Sincronía De lo que es el Axel Sincro Efecto del Axel Sincro Va a volver a invocar Special Viene a lo que es otra vez Barón de la Flour Efecto del Barón de la Flour Bueno, primero normal Taya Efecto Remover el Cementero Lo que es el Apacón Para invocar Special Efecto del Apacón Invoca Special Otro Token Viene una invocación De lo que es el Vaxia A continuación Efecto de Vaxia Va a suplear ambos Encadena lo que es el Taya Taya envía al de Calce Menterio de Adara Vaxia de devuelve al mazo Efecto va a ser el Oink Exploink Revienta para invocar Special Efecto invoca de modo Special Lo que es un Token A continuación Sincro Summon De lo que es el Dragite Efecto Roba Carta Activa aparición Vale, Long Run Efecto de Long Run Descarta para invocarse Special Junto con otro Token Supongo Y viene Sincro Summon De lo que es el Kishin Long Run Efecto de Long Run 1200 de año Efecto del Adara Remueve para recuperar a la mano Lo que es el Shisha Efecto del Ashuna Remueve para invocar Special Lo que es el Shetana Y viene Sincro Summon Del Dracor Sarker of Tenji Ya con esto tiene KO Efecto Roba Carta Pega 2-9 Pega 3-1000 Y esto es GG Wallblade Muy bien jugado No estuvo para nada mal Vale, vamos a continuar A continuación con Alfonso Escogido Entonces Su ID es el siguiente chicos Ya les digo Es 729-178-086 Sanixus Veamos con quien nos sorprende ¿Listo? Eliminamos esto Y ahorita continuamos con Neo Satoshi Por cierto chicos También quiero recordarles Que tengo canal de Pokémon TCG El enlace también está en la descripción Y estoy subiendo videos ahí constantemente Pues por si quieren echarse una pasadita Sin embargo agradecería un montón Si nos pueden apoyar Es en el tema de Legacy of the Heroes Estoy muy muy emocionado con ese proyecto Y de verdad les traigo noticias Dentro de poco Vale, vamos a ver Draw Stand by Main Phase Aplica efecto de lo que se la dará Invoca Spatial Activa Tier ¿Morganite? ¿Huh? Ok Pluma Fuera Back Row Ah, bueno, no Juicio solemne Vale, mitad de los puntos de vida Normal Havni Centro fase de combate Pega, revienta Correcto Main Phase 2 Coloca una y termina turno Lastimosamente no tiene buena mano Por Time Rending Morganite robados Vale, coloca una Draw Stand by Main Phase Hace normal Battle Phase Pega 1600 Pega 400 Main Phase 2 en Phase Coloca lo que es la Chupoli Y vamos a ver Draw Stand by Main Phase Coloca Activa Monster Reborn Revelo que es el Adara Correcto Enlace de lo que es el Monk of Tenji Correcto Call by the Grave Encadena lo que es la Infinite Impermanence Niega la Columna Vale, Battle Phase Pega 600 puntos de daño Main Phase 2 Y End Phase A ver que puedo hacer a continuación Draw Stand by Main Phase Pesarte agrimentos Invoca Special Vale, envía al cementerio Efecto a continuación de Shaden Va a invocar por fusión En cadena lo que es la Ice Dragon's Prison Invoca Special Remueve supongo que junto con la Havni Y ya no hay fusión Normal Denier Efecto en cadena lo que es el Solemn Strike Vale, paga 1500 Ya solo es cuestión de esperar Ser pacientes Solo le quedan 500 Roba 2 Coloca, activa Power Bueno, Power del Guardián Efecto del Power del Guardián 500 puntos de daño más Vamos a ver como puede jugar esto Draw Stand by Main Phase Coloca Forbien Droplet Termina turno A ver, Draw Stand by Main Phase Activa Prosperity Vale, remueve Excava Arrogido Amenazante Espada Luz Reveladora Fusión del Destino Añade Fusión del Destino A la mano A continuación Activa lo que es la Fusión del Destino Envía los materiales Para invocar a lo que es el DPE Efecto de lo que es el Dain Attack Ah, creí que iba a ser lo del daño Yo, pero no Vale, 1000 de daño 1750 daño Efecto Tarde, tarde Revienta lo que es la Forbien Droplet Efecto Vale A ver, a ver como puede hacer esto Solo necesita Stand by Vuelve Correcto Main Phase Efecto del Uelion Descarta Busca el más a la mano Lo que es el Druid Shroom A continuación Efecto de Druid Shroom Target Va a remover para invocar a Special Efecto de lo que es la Tragedia Busca el más a la mano En Cadena Super Polimerización Va a invocar por Fusión Lo que es el Dragostapelia Y a continuación Busca el más a la mano A Luber Efecto de Druid Shroom En resolución Target Ok, envía el Cementerio Normal a Luber Efecto Busca el más a la mano La Branded Fusion Entro a Fuse de Combate Marshmallow No mames Main 2 Activa lo que es la Branded Fusion Envía los Materiales de Fusión Para invocar lo que es el Albion Al Dragón Santifuegado En Phase Correcto A ver como la puede hacer Draw Stand by Main Phase Coloca en Phase Efecto del Santifuegado Target Target En Cadena lo que es el Dragostapelia Le niega los efectos Invoca de modo especial Invoca de modo especial Efecto del DP Target Target Revienta la del Back Row Vamos a ver Cambio de turno Draw Stand by Main Phase Efecto Target Waking The Motherfucking Dragon Pero le pega Esto a Jijual Blade Bien jugado Que mazo tan curioso El del adversario De verdad Que mazo tan curioso El del adversario Veamos el siguiente Que ya no es tan largo Entonces estamos joyas Y después vamos con Neo Satoshi Dependiendo de como O sea si son rápidos o no Vemos si pasamos a Otro donador de streams pasados Vale chicos A ver con que nos sorprenden A continuación Vale San Nexus sale primero Vemos que Es exactamente el mismo Maso Entonces a Bardrow Es Tiar Branded Rhino Efecto envía Havniss A continuación Efecto de Havniss Viene una invocación Por fusión De lo que es Kid Calus Efecto de la Kid Calus Va a enviar al cementerio O buscar En este caso envía Shaden Shaden efecto Viene su poco Rulkalus Efectivamente llega Lo que es la Rulkalus Activa lo que es La Branded Fusion Envía los materiales De fusión Para invocar al Albion Al Dragón Santifuegado Y termina turno Que tiene de setup Bueno Gaiden Quem Geki Ok la revienta Efecto de Rulkalus Vuelve a ser invocada Special al campo A continuación Special Efecto de la Nitsu Efecto de la Rulkalus Niega y destruye Correcto Colocados Termina turno No siquiera pegó XD Vamos a ver Draw Standby Main Phase Colocados Termina turno Efecto de la llamada De los condenados Invocando Special A la Mitsu Activa Ninjutsu Arte En cadena lo que es Lash Blossom Ninjutsu Arte De las hojas No hay efecto Correcto Draw Standby Main Phase Efecto de Ninjutsu Arte De las hojas se levanta Coloca Viene una invocación De lo que es El Ninja Saizo Efecto del Ninja Saizo Puede colocar directamente Lo que es el Cuaderno Ninjutsu Arte Activa lo que es El Interca Fuma Shuriken Activa Destierro Señalado Correcto Invoca Special Y luego puede invocar Por fusión Pero no lo hace Efecto Target Target Va a invocar Special Lo que es el Caedro de Nalgas Va a invocar lo que es Lash Blossom Efecto de lo que es El Caedro de Nalgas Descarta para llevarse por fusión Lo que es Al Saizo Para invocar al Mirror Jade Y termina turno A ver Draw Standby Main Face Flip Efecto del Cuaderno Ninjutsu Arte Invocando Special Geo A continuación Entra fase de combate Pega 3000 puntos de daño Pega Efecto Va a enviar lo que es El Albion Encadena lo que es El Ninja Suarte De las Hojas Truta para invocar Cagero Remue Cagero Pega 3000 derecho Pega 1100 derecho Main Face 2 Coloca una en Face Efecto del Albion Colocando lo que es El Caedro de Nalgas Y ya con esto Tiene bastante control En campo Vamos a ver que puede hacer Draw Standby Main Face Efecto en Ninja Suarte De las Hojas Levanta Coloca Normal Hanzo Efecto Por bien Droplet Envía al Cementerio Le niega los efectos Entra fase de combate Pega Se hace el auto Morición Y esto es Digital Blade Bien jugado Parece que un Ninja Solo resiste Un Mirror Jade Saso A ver Pasemos con el siguiente Que en este caso Es Neo Satoshi 850 330 931 Vamos con 0 Satoshi Veamos dos de sus Repeticiones A ver que juega Contra que juega Y con que nos sorprende Y dependiendo de si son Rápidas o no Pasamos con Luis Hernández Que es el siguiente Vale Ya quedan poquitos Chicos Afortunadamente Ya dentro de poco Voy a poder terminar Lo que son los donadores Entonces gracias a todos Por su paciencia Vamos a ver entonces Yo creo que si alcanzamos Depende Si son largos No alcanzamos A ver Throw Standby Main Face Activamos lo que es Roda Busca el más a la mano Lo que es el vaporizador fotónico Hace normal Special Efecto del vaporizador Busca el más a la mano Lo que es el Galaxy Eyes Viene una invocación por exit De lo que es el dragón Explosión fotónico estelar Efecto de desacopla material Ah no Efecto para invocar el especial Efecto de resplandor Se invoca especial Coloca bien una invocación De lo que es el señor fotónico De los galácticos Y termina turno A ver como lo puede ser Throw Standby Main Face A continuación activa Presión al más pada Encadena lo que es el Maxi Cáscaca especial Call by the Grave Pai la papá Encadena señor fotónico Y galaxia eterna Va a invocar lo que es el Hop Harbinger Lástima porque esto le hubiera servido antes Busca lo que es La última esperanza Remueve Resolve negado Busca el más a la mano Lo que es el Long Run A continuación aplica Efecto de Long Run Va a descartar Para invocar especial En cadena señor fotónico Se copla para negar Y destruir Porque tiene al Galaxia Es como material Efecto de resplandor Invocando al Galaxia Es normal Mueve efecto Revela lo que es la cima sagrada Invoca de modo especial Lo que es un token A continuación efecto del visual Remueve para levantar la mano Lo que es el Hop Harbinger Activa lo que es la cima sagrada Va a rever lo que es el Long Run A continuación viene una invocación De sincronidad De lo que es el Xing Jing Correcto Efecto de lo que es el Long Run 1200 de daño Entrofase de combate Pega Revienta lo que es el Galaxia Lord End Phase Correcto A ver Draw Standby End Phase Efecto del resplandor Invocada de modo especial Viene una invocación De lo que es el Galáctico de primera Viene una invocación De lo que es el Neo Galáctico de primera Entrofase de combate Pega Efecto desacopla material Efecto del resplandor Acopla con material Pum 11100 de daño Y esto Es GG Wallblade Que putazo De verdad So ese papá Galaxiais Siendo el mazo De OTK Por excelencia Veamos a continuación Con quien nos sorprende Este Buen jugador Veamos Ok El adversario Supongo que inicia primero Sigue siendo Galaxiais Correcto Entonces no creo que sea rápido Dale Zero Satoshi Draw Standby Main Phase Desires Remueve 10 Va a robar dos cartas Encadena lo que es el Maxi Cada vez que haga especial Roba carta Activa lo que es la aparición Otra vez contra Swords Que asco Busca Long Run Efecto de Long Run Estos son dos Summons Special Roba carta Special Roba carta A continuación viene Sin cross on de lo que es El Kissing Long Run Roba carta Efecto de Long Run 1200 de daño Y termina turno Correcto Pero le dio tres cartas Draw Standby Main Phase Activa lo que es rota Busca el mazo de la mano Lo que es el vaporizador fotónico A continuación normal Especial Efecto del vaporizador Busca el mazo de la mano Lo que es el dragón fotónico De los galácticos Viene dragón explosión Fotónico estelar Efecto Va a invocar especial de la mano Lo que es el Galaxiais Pero lo va a remover Por Kissing Long Run Coloca una y termina turno A guardra Standby Main Phase Pluma Encadena galaxia Eterna Target Encadena lo que es el Kissing Long Run Encadena de una explosión Fotónico estelar Encadena lo que es el Maxi Correcto Va a invocar especial Remueve 1200 de daño Sube lo que es el Señor Fotónico De los galácticos Efecto de Kissing Long Run Efecto del Señor Fotónico Desacobre la material Para negar Efecto para buscar Del mazo de la mano Lo que es el trance de la galaxia Niega El efecto No destruye Activa si masacrada Invocando especial Lo que es el Long Run Normal move Efecto va a revelar Lo que es el iris Invoca de modo especial Lo que es un token Viene una invocación De sincronidad De lo que es el Xing Jing A continuación Efecto del Kissing Long Run Efecto de Long Run 1200 de daño Roba carta Battle Face Pega efecto Remueve a ambos monstruos Main Phase 2 Coloca una y termina Turno A ver como la puede hacer Draw Standby Main Phase Activa Trading Descarta Roba dos cartas Efecto de Kissing Long Run Efecto del dragón Bueno niega No quiere recibir daño Roba dos Efecto Va a invocarse especial Tiene un extra normal Efecto para remover Target Correcto 1200 de daño Efecto de Kissing Long Run Remueve y remueve A continuación Efecto de lo que es el resplandor Invoca especial Activa expedición de la galaxia Invoca especial A continuación Bien exit de lo que es el Neo material de primera Entro fase de combate Efecto de desacoplar resplandor Y ya saben como funciona Este resplandor Acopla como material 12.000 9.900 Y esto es G.G. Wall Blade Que putazos men Que putazos A ver Ya que fueron rápidos Continuamos con el último Que va a ser Luis Hernández 8.48 6.51 6.09 Vamos con Luis Lo hizo bastante bien Así que Veamos dos repeticiones Y a ver con que nos sorprenden Chicos ya quedan poquitos Solo quedan 3 del 11 de mayo 1 del 15 de mayo 3 del 17 Y los del 21 Entonces estamos joyas Ya casito Terminamos A ver Gracias por cierto A todos por su paciencia Voy a seguir haciendo directos De todas formas Esta semanita Así que porfa Espérenlos Para que podamos pasar Un buen rato juntos Vamos a ver Aplica efecto del Damangel Descarta para robar 2 Activa lo que es Gerudo Normal buffón Efecto busca al más La mano lo que es el Vidente Activa Vidente en escala Efecto del Vidente Target va a recuperar la mano Lo que es el Damangel A continuación revienta Activa Damangel Efecto del Gentrudo Busca al más La mano lo que es el Persona Efecto del Mayordomo Target va a invocarse Special Destruye Efecto del Gentrudo Coloca lo que es el Ballet Viene lo que es la Billion De Pendulum Efecto paga 1200 Para buscar del más A la mano lo que es el Hechicero Del Pendulo Pendulo de 1 2 3 4 5 Efecto Target Target Bueno solo una Reventa Busca al Teclamono Activa Teclamono Efecto busca al más A la mano lo que es el Damangel A continuación Efecto del Vidente Enviada al Tecalcementerio Activa lo que es Fusion De Ojos Anámalos Viene una invocación Por función de lo que es el Vortex A continuación Viene una invocación De lo que es la Ip Enmascarada Efecto No Enlace directamente De lo que es el Abramax Coloca una y termina turno Correcto Draw Standby Mainface Activa Imprim Ok Le nega los efectos Al Vortex Dragon A continuación Activa lo que es La Afterburners Activa lo que es El Cambio de Fidelidad Se roba el Vortex Normal Viene una invocación De la C de lo que es La Hayate A continuación Entra fase de combate Pegada derecho 1500 Efecto de la Hayate Enviada al Tecalcementerio Entra Mainface 2 Viene una invocación De la C de lo que es La Kagari Efecto de la Kagari Va a recuperar Tal C de lo que es La Engage No la puede utilizar Porque todavía tiene Al Vortex Dragon Viene una invocación De la C sin embargo De lo que es El Fénix Efecto del Fénix Va a descartar Widow Anchor En cadena Call by the Grave Para remover Lo que es La Kagari Correcto Activa Engage Busca almas a la mano Lo que es La Hornet Drones Roba carta Activa lo que es La Widow Anchor Va a robar Viene una invocación De la C de lo que es El Unicorn Efecto del Unicorn No Sussection Reviendo lo que es La Rage A continuación Viene una invocación De la C de lo que es La Leap Efecto de la Leap Puede colocar directamente Lo que es la Memory Pero no puede activarla Activa lo que es La Widow Anchor Invoca Special Viene una invocación De la C de lo que es La Azalea Efecto de Azalea Target En cadena lo que es La Leap Leap efecto va a barajar De vuelta al mazo Revienta Viene una invocación De la C de lo que es La Chizuku Y termina turno Efecto de Chizuku En line face Buscando lo que es La Jamming Waves A ver como la puede hacer Draw Standby Main face Efecto de Mayordomo Target Invoca Special Revienta Efecto de Damangel Coloca en escala Termina turno Efecto de la Memory Invoca Special Lo que es el Purple Nightfall Efecto del Purple Nightfall Vale Busca al mazo a la mano Lo que es el Blue Sky Draw Standby Vuelve Efecto Target Se va a remover Busca al mazo a la mano Lo que es el Indigo Eclipse Efecto Maxi Cada vez que haga Special Rubacarta Special Efecto del Blue Sky Busca al mazo a la mano Lo que es el Girsu A continuación Hace Special de Indigo Normal Girsu Mayordomo Efecto Sin embargo Se coloca en escala 2000 de daño Pega Efecto de Mayordomo Target Va a devolver 2700 de vida Viene una invocación De lo que es la Leap A continuación Efecto de Leap Puede colocar directamente Lo que es la Secrets Viene una invocación De la CT Lo que es la Ipe Enmascarada Y supongo que va a ser Abramax No, termina turno directamente A ver como la puede hacer Vamos a ver Draw Standby Main Face Activa Golpe de Llama Espiral Revienta Activa Iris del Cielo Iris del Cielo Efecto Target Revienta Busca al mazo a la mano Revienta El rival se rinde Y esto es G.J. Wallblade Vale chicos Vamos con el último De la tarde De hoy Han estado interesantes Los duelos Es si Odais Está OP O sea es que el del Galaxy También me gustó No sé de qué voy a hacer La miniatura Pero creo Que va a ser de Odais Vamos a hacerlo de Odais La gente nos espera Que Odais sea tan bueno En fase de batalla Salvándose tanto Entonces vamos a ver Draw Standby Main Face Aplica efecto de estufagato Descartados Va a colocar directamente Lo que es la Big Welcome Coloca una carta Y termina turno Sin embargo con Big Welcome Ya tiene un control interesante Draw Activa lo que es el Maxi Supongo que va a encadenar Su propio Maxi Correcto Supuse que va a activar Era la trampa Activa Triple Tactic Trust Buscando el mazo a la mano Lo que es el golpe de llama espiral Activa el golpe de llama espiral Encadenar lo que es la Big Welcome Va a invocar especial Levanta la mano En resolución Bueno roba Busca el mazo a la mano Lo que es el Arc Efecto de la Tetona Le va a ponchar un alamano Efecto del Candiragón Va a regresarse a la mano Efecto de la Tetona Va a poncharle lo que es un Mayordomo A continuación Efecto del Candiragón Descartados para colocar directamente Lo que es la Big Welcome Activa lo que es el dragón del péndulo Activa lo que es el persona Activa lo que es el golpe de llama espiral Revienta Correcto A continuación Efecto del Mayordomo Target invoca especial Revienta Efecto del Arc En cadena lo que es la Ash Blossom Lo va a buscar En cadena lo que es el péndulo Bueno el hechicero Astrograph Creo que se llama En cadena lo que es la Beyond Efecto de Beyond Va a pagar 1200 Buscando lo que es el hechicero del péndulo Péndulo de 1, 2, 3 Efecto Cadena 1 Target, Target Cadena 2 Target Cadena 3 Arias Oh Coloca una y la puede activar Seavily Match Vale Revienta Busca lo que es el Teclamono Revienta Activa lo que es el Teclamono Teclamono Efecto Busca el más a la mano Lo que es el Buffon No ha hecho normal Normal Efecto Busca el más a la mano Lo que es el Disolver A continuación Viene una invocación por exit De lo que es el Artista Ilusionista Del Trapecio Viene una invocación De lo que es la Ipen Mascarada Y a continuación Viene una invocación De lo que es el Abramaxio Creo que con esto tiene Letal Efecto Esecopla Material Selecciona lo que es el Abramaxio Encadena lo que es la Lady Se invoca en modo especial Roba carta Efecto del Estufagato Descartados Activa Cold Body Grave Va a remover Para negar el efecto De ese Estufagato Pase de Combate Pega efecto Gana ataque Correcto Pega otra vez 3000 Pega 2 Skinny No hay Letal Se destruye Evil Image Va a dejar solo el Artista Ilusionista Main Face 2 Y End Face A ver como puede limpiar esto Throw Stand by Main Face Efecto del Candaragon Descarta Coloca directamente Lo que es la Big Welcome Termina torno Solo tiene Big Welcome Pero con Big Welcome No va a ser suficiente Activa lo que es la Big Welcome Invoca Special Lady Levanta Lady A continuación puede aplicar Efecto de Lady Para invocarse Candaragon Estufagato Y Lady Lady se va a invocar de modo especial Estufagato se va a invocar especial Candaragon se regresa a la mano A continuación Efecto del Estufagato Envía al Cemeteryo Descarta Junto con Curicara Para curicar lo que es la Welcome Labyrinth Stand by Main Face Activa lo que es la paradoja del Péndulo Recupera la mano Lo que es el Persona Recupera la mano Péndulo Pega Efecto Ganataki ¡Pum! Gigi Wall Plate Porque hacen piercing Muy bien jugado Gigi Wall Plate Vale chicos Y con esto Hemos terminado Lo que son las repeticiones De la tarde de hoy Espero las hayan disfrutado Tanto como yo Estuvieron interesantes A decir verdad Ese Odice Estuvo God Sin mucho más que decir Un agradecimiento enorme A todos por el apoyo Que nos han brindado Nos vemos en la próxima Hasta luego Bye bye Se me cuidan